Hola, estamos conversando con Garrett Edwards, el exdirector de investigaciones jurídicas de la Fundación Libertad y Garrett estás trabajando sobre inteligencia artificial y propiedad intelectual. ¿Qué hay de nuevo en ese campo? Luis, ¿qué tal? Un placer estar aquí contigo. Bueno, muchísimas cosas nuevas porque hace algunos años era algo meramente abstracto, algo que nos imaginábamos, casi de ciencia ficción, pero con el chat GPT, ese tan famoso chat que apareció a fines del 2022, por lo menos en la vida de muchas personas, se convirtió en una cuestión ya práctica y no teórica. Empezamos a usar cada vez más las máquinas para crear obras, como se le dice, cosas podríamos también si querés ponernos en un término más genérico, desde que ayuden a escribir y redactar textos, a generar imágenes, música, videos y todo eso que antes parecía lejano, está cada vez más cerca. Desde el punto de vista jurídico, ¿cuáles son los principales retos jurídicos? Bueno, la primera gran pregunta que aparece, Luis, es quién es el autor, quién es el propietario, por el otro lado, de los derechos que eso se genera, porque supongamos, le damos una orden a la inteligencia artificial que nos escriba un poema, ¿sí? Y ese poema es de la persona que le dio esa orden, es de los que crearon el aplicativo que estamos usando, es de la máquina misma o no es de nadie y entra en el dominio público. Son todas opciones que van apareciendo, que se van presentando, pero que ninguna parece ser la respuesta única y unívoca que se dé en todo el mundo, ¿no? ¿Qué opinan los que crearon la inteligencia artificial, por ejemplo? ¿Qué opinan ellos de quién es el dueño? Bueno, ellos están tranquilos por un lado, porque ellos saben que son dueños de la inteligencia artificial que crearon, es decir, esa respuesta y esa pregunta no tienen demasiada complicación. Hicieron el código, ese código lo registraron en la mayoría de los países, lo que se registra es el código fuente, es decir, lo que está detrás de lo que uno ve en la pantalla, ahí no hay dudas, no hay inquietudes. Aparecen preguntas por los incentivos económicos ahí, porque si yo te digo, ok, todos usamos Word, ¿no? Para escribir nuestros textos en general, algunos usarán Page y cada uno usará un procesador de texto distinto. Si yo te dijera, no, cada vez que vos usás Word o cada vez que vos usás Office, es dueño Bill Gates de lo que vos estás escribiendo. Nadie querría jamás utilizar un procesador de texto para escribir. Entonces, en principio, ellos saben que no les corresponde a los que crearon el aplicativo quedarse con los derechos de aquello que se está generando. Pero también con la inteligencia artificial está la dificultad de, ok, di un prompt, como se le llama en inglés, le di una directiva, una instrucción muy simple. ¿Eso alcanza para decir que yo lo creo? Porque si yo digo, haceme una imagen de Garrett con una bandera de Guatemala, porque está ahora en Guatemala. ¿Eso es suficiente como para decir que un aporte creativo en lo que se está generando? Y desde el punto de vista ético, ¿cuáles son los principales retos? Bueno, ahí se empieza a mezclar el tema de la inteligencia artificial con la privacidad, con los derechos personalísimos, como se le llama en algunos países. Porque a la inteligencia artificial hay que entrenarla. Es decir, así como cada uno de nosotros o va a la escuela, o lee un libro, o practica un instrumento con el paso del tiempo, la inteligencia artificial hay que llenarla de contenido, hay que meterle muchos, muchos datos. Esos datos, que como en una computadora uno tiene un pendrive o uno tiene un token, se adquieren rápidamente, se cargan rápidamente en el sistema. Ahora, ¿uno tiene derecho a hacer uso de esa información? ¿Tiene los permisos suficientes? ¿Es lo mismo que yo aprenda a tocar la guitarra o que le cargue toda la discografía de los Beatles a la computadora para que me haga una canción como Paul McCartney? ¿Cómo ves el aspecto regulatorio? ¿Crees que empiece a haber un hambre regulatorio entre políticos y otros grupos de interés? Bueno, ya lo empiezo a ver. En la Unión Europea se aprobó recientemente, en este 20 de 24, lo que es el reglamento de inteligencia artificial, que si bien todavía no está aplicándose en cada uno de los países miembros de la Unión Europea, porque lo tienen que armonizar, lo tienen que adaptar, ya empezaron fuerte a meterse en ese tema y a querer ponerle reglamentaciones y regulaciones que constriñen un poco los avances de la inteligencia artificial. ¿Conoces de casos fascinantes? Sí, los hay. A ver, los que tienen que ver con la inteligencia artificial propiamente dicha, la mayoría están todavía discutiéndose en la justicia, porque aparecen, por dar un ejemplo, Getty Images, que tiene un montón de imágenes sobre las que tienen los derechos, a reclamar. No, nos están copiando las imágenes. Fíjense que si ustedes piden que les aparezca un partido de fútbol, les aparece el loguito distorsionado de Getty Images, se usaron las nuestras acá. Del otro lado, no ha habido resoluciones por parte de la justicia todavía, porque han aparecido en el último año. Pero sí hay algunos casos famosos que no son de tecnología, pero que se atan a la tecnología. Uno muy, muy famoso es el del macaco Naruto. Parecerá gracioso contarlo así, a lo mejor muchos de los que nos están viendo ahora, lo recuerden cuando lo mencione. Era el caso de la selfie del mono. Era ese fotógrafo que había viajado al medio de la jungla, que había dejado la cámara de fotografías para sacarle fotos a los macacos en su hábitat. Y este macaco Naruto va, agarra la cámara de fotos, se la pone al lado de la cara, apete el disparador, esa foto después se publica, se vuelve muy famosa, es la selfie del mono. Y la pregunta era, ¿quién es el dueño de esa foto? ¿Es el fotógrafo que llevó la cámara y fue a la jungla? ¿Es el mono, el animal, que no es una persona humana? ¿O no es nadie? El problema apareció cuando en los Estados Unidos decidieron publicar un libro con esa foto sin pedirle permiso al fotógrafo. Y el fotógrafo dijo, no, paren, la foto esta, yo soy el dueño. Van a juicio en los Estados Unidos. Los Estados Unidos dicen, los que no son humanos no pueden ser autores, no pueden ser creadores. La foto, si le apretó el mono, el mono es el autor, pero como no puede serlo, no es nadie. Usted solamente puso la cámara allí. Perdió el juicio, esa foto quedó en el dominio público, es decir, el libro la podía publicar sin problemas, podía usarla, y ahí eso se asocia con la tecnología. Digo, las máquinas entonces tampoco pueden ser autoras todavía, por lo menos con la normativa vigente en muchos países. La propiedad intelectual tiene entusiastas y detractores. Así es. y también la inteligencia artificial. Entonces tienes aquí cuatro grupos. ¿Nos das una perspectiva rápida de detractores y entusiastas en ambos grupos? Bueno, el tema de la propiedad intelectual se ha discutido mucho siempre en el liberalismo, en el sentido de que está aquella idea de que viene del common law, que viene del derecho anglosajón, de que estamos en definitiva protegiendo por un sentido de utilidad, por un sentido de alguien creó algo, le corresponde entonces que pueda hacerse de los frutos de aquello que ha creado. Mientras que los países que somos de la tradición del derecho civil, del civil law, siempre ha sido una extensión de la personalidad, de la humanidad de cada uno de nosotros. Es decir, creamos algo, como somos seres humanos, nos corresponde que eso sea protegido para que se siga incentivando la creación. El punto es que muchos otros marcan, con también argumentos muy fuertes, las ideas no son de nadie, ni las expresiones de esas ideas tampoco. Se estaría generando una escasez artificial por una exclusividad que cierra esos derechos. Entonces, si a eso le sumamos la inteligencia artificial que tanta discusión está haciendo ahora, no sé, pongamos por caso el ámbito educativo, que los profesores se preguntan si se tiene que utilizar, si se tiene que prohibir, si hay que fomentarla porque los chicos y los alumnos ya lo tienen en sus móviles y en sus celulares de libre acceso, o si en definitiva hay que mantenernos como se hacía antes en los procesos educativos. Ese es sólo un ejemplo de un montón de ámbitos donde muchos empresarios incluso han pedido una moratoria con respecto a inteligencia artificial que se suspendan los avances. El punto es, ok, lo suspendemos en occidente, China va a dejar de utilizar la inteligencia artificial porque en occidente dijimos no, esto es peligroso, hay que parar un rato y revisarlo o van a seguir avanzando y nos vamos a quedar atrasados con todos esos temas. Gareth, si un estudiante se acerca y te dice recomiéndame un sitio web, un artículo o una serie de artículos, ¿tienes alguna recomendación que darle? Bueno, a ver, a mí me gusta mucho el autor que escribe mucho en inglés pero en realidad él es costarricense que es Andrés Guadamus, que da clases en Sussex en Reino Unido, él escribe mucho sobre inteligencia artificial y sobre derecho de autor y escribe sobre NFTs también y todas estas cosas que ahora están tan de moda y lo hace desde un aspecto jurídico muy claro, yo lo recomendaría bastante. Pues muchas gracias por compartir tus experiencias Gareth y a ustedes también, muchas gracias.